¿Era ser un hombre a una nariz pegado? Ajá Se fue muy famoso de los bebés ¿Cómo? Se fue muy famoso de los bebés Ajá Te vuelvo a repetir que si en vez de estar leyendo cosas de gente que escribió hace 400 años Estuviéramos más atentos a lo que está pasando en el mundo y cómo mejorarlo El mundo iría mejor Érase una nariz superlativa Érase una nariz sallón y escriba Érase un peje espada muy barbado Era un reloj de sol mal encarado Érase una alquitara pensativa Érase un elefante boca arriba Era un vídeo en la zona más narizado Érase un espolón de una galer Érase un espolón Érase un espolón de una galer Érase un espolón de una galer Érase un espolón de una galer Érase una pirámide de Egipto las doce tribus de narices era era ser un naricísimo infinito muchísimo nariz nariz tan fiera que en la cara de anás fuera delito bueno lo primero que hay que hacer es buscar las palabras que no sabemos donde está el diccionario es decir no entendemos lo que quiere decir y yo quiero que cuando se metan conmigo poder responderle apropiadamente entonces el nombre no hay pedazos de nariz superlativo de nariz sallón y escriba a ver que es un sallón 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 prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla sallón en la edad media ministro de justicia cofrade que va a las procesiones semana santa vestido con una túnica larga o sea que está comparando la la nariz con un tío de esta semana santa que lleva el con arriba y todo bueno era si un peje que es un peje 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 hombre astuto saca y industrioso pez se lace irizo que cubro por el lomo vale vale por supongo que un peje tendrá un pedazo de nariz que no vea ah coño un peje espada un peje espada que tiene un pedazo de nariz que no vea peje espada era un reloj de sol mal encarado un reloj de sol puesto de lado una cosa así triángulo cinto grande alquitara yo no sé lo que es una alquitara no tengo que buscar ya está no pasa nada yo lo busco yo no soy como los de lengua que no saben porque las cosas caen al suelo no saben la fórmula y no la buscan y les da igual hay que aprender de todo un poquito alquitara alambique que es un alambique ¿sabéis lo que es un alambique? ¿no? ¿por qué no lo sabéis? porque no lo buscáis alambique aparato de metal para extraer al fuego y por destilación el espíritu de esencia de cualquier sustancia líquida una cosa larga que se mete en el fuego para sacar algo de él ¿vale? un elefante boca arriba Ovidio Nasson era un tío que tenía un anónimo grande o sea que imagínate era un espolón de una galera ¿sabéis lo que es un espolón o no? ¿una galera sabéis lo que es? ¿no sabéis lo que es una galera? un barco de los piratas más o menos el espolón es la parte que tiene alante entonces alante suelen llevar un palote así delante era así una pirámide de Egipto exagerado las doce tribus de narices o sea había doce tribus de esto de ¿cómo era? de judío pues doce tribus de narices y Nass sería otro que también tenía un anónimo grande o sea que era vamos bueno pues lo que está haciendo aquí Lope de Vega es meterse con alguien ¿vale? esto es los institutos dicen que está muy feo meterse con la gente por sus características físicas ¿no? lo que es un malísimo ejemplo de comportamiento humano ¿eh? meterse con alguien porque tiene la narices muy grande eso está muy feo Lope de Vega no Lope no ¿vale? entonces como ejemplo a mí me parece un ejemplo penoso de la envidia y de la de la de los más bajos instintos del ser humano que es meterse con otro porque tiene la nariz grande patético es que la literatura digo no perdona este es un uno de los que se metía con sus compañeros en el colegio está feísimo es un acosador Lope de Vega que pone muchísimo muchísimo nariz ¿y el rey? nariz tan fiera vamos a contar era era se un hombre a una nariz pegado once era se un hombre au una nariz pegado era se un una nariz superlativa once era se un una nariz y escriba si pero como la ponga también voy a morir era se un era se un pejes pada muy barbado era un reloj de sol era un reloj de sol mal encarado 11 si donde yes 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 no que lópez de vega sabe inglés te metí un poquito de inglés era se un elefante boca arriba era o era o video naso mas narizado era se un espolón de una galera hombre era se una pirámide de Egipto buena que pasa yo estoy aquí todo el día hasta la hoy hasta la 11 vale las 12 tribus de narices era hasta la 11 era se un naricisimo infinito yo entiendo que ustedes no estais acostumbrados pero hasta la 11 muchísimo nariz nariz tan fiera es que yo veo a la gente que sale a la feria ¿no? sale a lo mejor a las 8 de la tarde se recola a las 8 de la mañana y no está mal visto quiero decir que bien que está 12 horas en la feria y no se cansa y sin embargo yo trabajo 12 horas y está muy mal visto es que tienes que trabajar menos pero no yo creo que tú en feria tenías que recogerte un poquito antes y no tan borracho pero vamos esta es mi opinión que en la cara de A nas fuera delito a ver como es la rima pegado barbado A A iba escriba B B a ver aunque C V y B es consonante A A que más ovo B B no, no B va tanto que te va a emborrachar A A era era no, pero ya no coincide con la otra esto sería C C D infinito con delito y Egipto es asonante Egipto con infinito pero bueno vamos a poner D D y fiera con era C fijaros que esta es asonante pero bueno podemos decir que tiene rima consonante son dos cuartetos dos tercetos esto es un soneto ¿no? de toda la vida ¿no habéis dado las estrofas? sí es un soneto tú te agachas te querréis es un soneto es un soneto bueno eso es lo que escribí es fantástico bulli buleador que se mete con la gente Lope de Vega ¿vale? un malísimo ejemplo de persona ¡punto! 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 ahora que no hay forma cilindrica en el aparato del producto ¿sí? sí 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 sí